El ciclo del 13 que él conduce y donde ella se desempeña en el aire. Turísimo, Ángel de Brito le puso los puntos a Yanina Latorre al aire Ángel de Brito le puso los puntos a Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo del 13 que él conduce y donde ella se desempeña como panelista. El momento de tensión se produjo cuando hablaban del nacimiento de la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Ortube. Al fin un bebé con un nombre normal en la farándula, exclamó Yanina en referencia a la niña a la que le pusieron Isabel. Es el nombre de la madre, está muy bien, manifestó de Brito. La torre fue por más, venimos con una serie de nombres complejos, dijo. No entres en ese tema, porque es muy sensible, le pidió Florencia de la UB, otra de las panelistas del programa. Las madres se ofenden por todo retruco a la torre. No puedes decir que no te gusta algo ¿por qué? A mí, Lola no me gusta, le interrumpió de Brito en referencia al nombre de la hija de Yanina y su marido Diego Latorre. La panelista le contestó al conductor, a mí no me importa que no te guste, me tiene que gustar a mí. Llegado ese punto, Ángel de Brito ordenó, apáguenle el micrófono. Lo dijo medio en chiste, medio en serio, pero lo cierto es que después de eso, de Brito cambió de tema y Yanina se quedó con las ganas de seguir criticando a la farándula por los nombres que les ponen a sus hijos. De Brito, conducción. ¡Gracias! Llegado es para ver las callas de bomberllas, siempre Buenos días por siempre, clothing que les ponen a sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!